¡Bernice Martes! ¡Está la noche es mía! ¡Bravo, Bernice! ¿Cómo? Se hemos vacilado, ¿eh? ¡Sí! Señor, ¿cómo es? Tomate Barrasa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, doctor? ¿Todo bien? Claro, sí, todo bien. ¿Y el señor? ¿Cómo te va? Pedro Loli. ¿Este no es el novio de la Tigresa del Oriente? No, no. El Molocho. El Molocho. Bueno. Ver, ¿y esta canción está rayando, Lona, de los mayores? Bueno, en el género original está rayando y ahorita en la salsa también está que la gente la pide, pero un montón. Ojalá y a Jaira no se la copie, ¿no? Ya, 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 ya está en radio, ya. Ya está, ya está. Ya está en radio, ya está el sello, ya. Bernice Hernández en La Noche es Mía. ¡Bravo! ¡Yupi! Ya sabe, mi gente. A mí me gusta que me trate como dama, aunque eso se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesías al oído por las noches cuando hacemos groserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante, que no importan unos años de paz. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la cuarta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los gustos que quiera darte y me vuelva loca. Loca, loca, loca. Bernice Hernández, ¿dónde se presenta Bernice, por favor? El sábado, el sábado estará en Manchay, en Miami Club, y también estamos en Planes de Villa del Salvador, así que no se lo pueden perder. A ver, todos los teléfonos para contratos están en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, por ahí me pueden ubicar. La NETB, El Salvador, el sábado, y en Manchay, este sábado. ¡Ah, bonito! Muy bien, vamos. Sigue, sigue, sigue. Vamos. ¡Baje, baje! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ya! ¡Gracias, baby! ¡Gracias, baby! ¡Gracias! ¡Gracias!